Música Trae ropa de marca y anda bien armado Amigos, mujeres y carros del año No ven por Los Ángeles y por Chicago Cuando se le antoja se va pa' Durango BMW con vidrios ahumados Se pasea en su camera y en su chevitaco Al frente de su gente va un michoacano Armas y billetes cuidan al muchacho M16 su arma preferida Para trabajar y proteger su vida En este negocio hay muchos enemigos Cuando se aparecen hay que darles piso Ay, 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 pariente Y Santiago pa' pasear o no te acabes Música 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 El carga billetes y no es presumido Ayuda a su gente, su nombre es sencillo El se la navega siempre en el peligro Con el tiro arriba de duele el gatillo Ahí le va un saludo a mi compa del catch Cerveza y vulcana se quiere pistear Está de parrada el M16 Con música en vivo se va a amanecer El siempre en el fuego se la anda ripando Tiene mucha gente en su plaza cuidando Bien relacionado se encuentra el muchacho En cuestión de amores es gallo jugado M16 M16 su arma preferida Para trabajar y proteger su vida En este negocio hay muchos enemigos Cuando se aparecen hay que darles piso Música 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 Gracias por ver el video.